Bienvenidos a un cómic narrado más, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para esto que es una nueva historia del multiverso oscuro. Esta historia es parte de un conjunto de muchas historias del multiverso oscuro que ya han sido subidos en su totalidad a Instagram, así que si quieren verlas, el link de mi perfil está ahí abajo en la descripción para que vayan a visitarlo. De igual manera, ahí se están subiendo todas las últimas historias previas a la batalla con el Batman Carrey. Esto es, las super mascotas, acaban con todo. Historias del multiverso oscuro, las super mascotas. Iniciamos con un relato de fondo, mientras veíamos a Crypto por el espacio. Solo una semana lejos de la tierra, se siente como si hubieran pasado 49 días enteros. Será bueno llegar a casa, un minuto, como puede ser posible. ¿Cómo es que la tierra tiene un anillo a su alrededor? Oh no, esto, esto es malo. Allí vemos que había muchos zombies afuera de la tierra. ¿Qué pasó mientras estaba afuera? ¿Meteoros? ¿Aliens? ¿O los humanos de la tierra los volaron a todos? Sé dónde conseguir una respuesta. Oh no, el salón de la justicia. ¿Puede alguien estar vivo todavía? Hola, ¿hay alguien en casa? Crypto, estamos aquí. Volviste, es tan bueno verte. Gran Scott, Comet, ¿qué ha pasado? Lo que pasó fue que no estuviste aquí cuando más te necesitábamos. Streaky, esto no fue culpa de Crypto. No lo fue. Si hubiese estado aquí, nosotros habríamos tenido un... Un... ¿Bola de pelo? Y así era. Streaky, bota una bola de pelo. Bueno, como decía. Si hubieras estado aquí, habríamos tenido una mejor oportunidad de controlar esto. En ese momento, Ace entra al lugar. Fue un infierno, amigo. En solo 24 horas, el virus se propagó como un incendio forestal. El planeta se volvió loco. Todos se volvieron contra todos los demás, incluidos nosotros. Apenas salimos vivos. Ace, por favor, puede explicarlo. Todo comenzó aquí, en el salón de la justicia. Estábamos repasando los acontecimientos del día, poniéndonos al día con las últimas aventuras de todos. ¿Cuándo ocurrió? Allí teníamos a todas las supermascotas. Conversando precisamente como lo habían dicho. Cuando de la nada, un oso gigante entra al lugar. Red Medbowl, el miembro más mortífero de la legión del mal número 23. Chicos, mírenlo. Él no está bien. El blanco de sus ojos es amarillo. Y el amarillo de sus dientes es rojo. Parece un loco. Y así era. Este animal empieza a atacar a los demás. Ace dice, Supermascotas, ¡Ataquen! Juntos, logran calmarlo. Rápido, ayúdenme a llevarlo al laboratorio. Bad Cow atiende las heridas de Comet. Allí, los teníamos estudiando a este animal. Esto es peor de lo que pensaba. Hay algún tipo de infección en su sistema. No se parece a nada que haya visto antes. Parece que nuestro viejo enemigo ha sido armado para propagar el virus a través del contacto. Algunos de ustedes fue mordido, rasguñado, lamido o babeado. Algunos de ustedes se sienten con fiebre, tal vez desorientados. ¿Chicos? Pero lo peor había pasado. Todas las Supermascotas habían sido infectadas. Todas estaban furiosas. ¡Oh, diablos! ¡Computadora! ¡Inicia la secuencia de contención! ¡Supermascotas! Acárrense fuerte. Intentaré encontrar algún tipo de cura. Quédense ahí. Y hagan lo posible para mantener la calma. Nuestro amigo el chimpancé los logra encerrar. Bueno, cripto. Como probablemente has deducido, las Supermascotas se volvieron completamente locas. Atravesaron los cuatro rincones del mundo en un alboroto de muerte y destrucción. El virus se estaba propagando globalmente en cuestión de horas. Solo podemos asumir que la Legión del Mal se fue bajo la Tierra para esperar la inevitable aniquilación del planeta. Mientras el mundo cae en el caos, hice todo lo que pude para mitigar la situación. Mientras tanto, mi supercomputadora trabajaba horas extras para descomponer el virus. Después de 26 horas, fui capaz de anular la muestra viral. Tan pronto como pude, localicé a cada uno de nuestros hermanos y les di el antiviral. Te digo, viejo amigo, no fue para nada fácil. No, Bipo. Me imagino que no lo fue. Pudiste compartir el tratamiento con otros. ¿Otros? ¿No te diste cuenta cuando volviste a la Tierra? ¿Qué quieres decir? Ay, mi pobre niño. Todos en la Tierra están muertos. Somos los únicos supervivientes. Solo tuve tiempo para producir suficiente cura para nosotros. Una vez que el virus se asienta, la muerte ocurre en 19 horas. Tuve que actuar rápidamente para salvar a nuestro equipo. No, esto no puede estar pasando. Tengo una esposa y seis cachorros. Bueno, tenías. En serio, Sticky, ten un poco de simpatía. En ese momento, algo empieza a pasar al resto de los animales. Empezaban a sentirse raros. Empezaban a sentir algo dentro de su cuerpo. ¿Vipo? ¿Qué está pasando? Pregunta a Crypto. Bipo le responde. Yo no tuve tiempo para probar la cura. No eran circunstancias normales. Escuchen amigos, déjenme sedarlos a todos y ver si... Pero era muy tarde. Las supermascotas estaban infectadas nuevamente. Fin. Y sí, este es el final de esta pequeña historia. Hoy no los quería dejar sin video. Y aprovechando que esta historia ya la tenía subida a Instagram, la quería subir también aquí, ya que fue de las que más me gustó. Como ya les dije, estos cómics, estas historias pequeñas, todas están siendo subidas a Instagram. Ya que si la subiera aquí, los videos durarían demasiado tiempo y abarcarían demasiado. Así que si quieren ver esas historias pequeñas, tanto todos los números de las historias del multiverso oscuro y las últimas historias del universo DC antes de la batalla con el Batman que ríe, están en Instagram. Link en la primera línea de la descripción. Link en la primera línea de la descripción.